Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Cuánto se gana en YouTube? Espero estén teniendo un día maravilloso. Mi nombre es Vanessa y en este canal hablaremos sobre cuánto se puede llegar a ganar con un canal de YouTube analizando los canales de los YouTubers más importantes en la actualidad. Si eres nuevo por acá, en este canal, te invito a que veas el video completo hasta el final y si te gustó alguno y te pareció interesante, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. No olviden dejarme abajo en la caja de comentarios sobre qué otro YouTuber les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Como pueden ver, el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de Ni Luna Ni Miel. En este canal podemos ver que hacen videos sobre comedias y situaciones de pareja. Ya que sabemos esto sobre ellos, vamos a comenzar a leer también lo que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que tienen 306.000 suscriptores. Ya que estoy por este lado, me voy a suscribir a su canal para apoyarlos y también voy a activar la campanita de notificaciones. Antes de empezar a ver más sobre su canal, quería recordarles que veremos primero los videos que tienen por acá en YouTube y luego iremos a la página de Social Blade donde nos dieron aproximado de lo que podrían estar ganando al mes. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a comenzar. Podemos ver que en la parte de acá abajo están apareciendo todos sus videos más recientes. Entre sus videos más recientes tenemos el primero que está siendo transmitido y lo están viendo 330 personas. El segundo fue subido hace un día que tiene 12.919 vistas y el tercero fue transmitido hace dos días que tiene 15.087 vistas. Podemos ver que tienen buenas visualizaciones, se nota que les gusta grabar videos para YouTube y espero los apoyen y sigan disfrutando mucho más de su contenido. También quería decirles que su primer video fue subido hace dos años y desde ese tiempo también tenían vistas muy buenas como podemos ver que las siguen teniendo al día de hoy. Y espero los puedan seguir apoyando mucho más para que sigan creciendo súper rápido y así lleguen a sus 400.000 suscriptores. Ahora sí, vamos a irnos a la página de Socially. Y en esta página nos muestran las estadísticas del canal y también nos dice un estimado de cuánto estarían ganando los YouTubers al mes. Pero antes de comenzar a hablar sobre los datos de su canal quería recordarles que esta página es totalmente pública. Ustedes pueden acceder a ella a través de internet colocando el nombre del YouTuber que más les guste y les saldrá la información de ese canal. Ahora sí, podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que ellos tienen 974 videos subidos 306.000 suscriptores Más de 71 millones de vistas totales en todos sus videos Su país es Estados Unidos Su tipo de canal es entretenimiento Y su canal fue creado el 1 de octubre del año 2013 Por este cuadrito de acá arriba Dice que está en el puesto número 20.573 En el ranking de su país Estados Unidos Por acá Dice que han tenido 7.000 suscriptores en los últimos 30 días Y esto ha disminuido un 12.5% Al mes Podrían estar ganando Desde 568 dólares Hasta 9.100 dólares Al año Podrían estar ganando Desde 6.800 dólares Hasta 109.100 dólares Y por último Este cuadrito de acá arriba Dice que han tenido 2.272.000 vistas En los últimos 30 días Y esto ha disminuido un 25.6% Espero que sus visualizaciones sigan subiendo súper súper rápido Que ustedes siempre los sigan apoyando Y que sobre todo YouTube También los sigue recomendando a ellos A nuevos suscriptores También quería decirles que esta información que tenemos acá Es importante porque con esto podemos saber Cuánto pueden estar ganando Y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes Antes de sacar este cálculo Vamos a ver más información detallada sobre su canal Vamos a ver que en este cuadro Que nos está apareciendo por la parte de acá abajo Nos muestra Cuáles son el promedio diario de suscriptores De vistas Y de sus ganancias estimadas Y aquí dice que al día en promedio Han tenido Más de 234 suscriptores Más de 75.000 vistas Y que con eso podrían estar ganando Desde 19 dólares hasta 303 dólares Semanal en promedio Han tenido más de 1.000 suscriptores Más de 530.000 vistas Y que con eso podrían estar ganando Desde 133 dólares hasta 2.100 dólares Y por último Aquí dice que en los últimos 30 días Han tenido más de 7.000 suscriptores Más de 2.000.000 vistas Y que con eso podrían estar ganando Desde 568 dólares hasta 9.100 dólares Como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba Y ahora sí Podemos ver un estimado De lo que podrían estar ganando ellos al mes Sacamos la calculadora Y la colocamos por este lado de acá Y dentro de ella Debemos ingresar Todos estos datos que nos están apareciendo En este cuadrito de acá arriba Que vendrían siendo 2.272.000 Ahora esto que está por acá Hay que dividirlo entre 1.000 ¿Por qué entre 1? Porque YouTube paga por cada 1.000 visualizaciones Le damos en igual Lo que nos aparece acá Hay que dividirlo entre 2 ¿Por qué entre 2? Porque no todas las vistas son monetizadas Le volvemos a dar en igual Y el resultado que nos está apareciendo aquí Hay que multiplicarlo por su CPM Pero antes de hablar de su CPM Hay que tomar en cuenta De qué país las personas lo estén viendo a ellos En qué idioma esté su canal Y qué tipo de contenido Le estén ofreciendo a sus suscriptores Y por su tipo de canal Y por el contenido que suben Su CPM podría venir siendo por 1.5 dólares Y ahora sí podemos ver Cuánto ellos podrían estar ganando al mes Que vendría sin esta cantidad Que nos está apareciendo por acá Que serían 1.700 Ahora sí queremos saber cuánto han estado ganando Desde que comenzaron su canal de YouTube Colocamos esta segunda calculadora Que nos está apareciendo aquí Por este lado de acá Y dentro de ella debemos ingresar Todas las vistas totales de todos sus videos Que vendrían siendo 71.946.791 Ahora esto que está por acá Hay que dividirlo entre 1.000 Le damos en igual Lo que nos aparece acá Lo dividimos entre 2 Igual nuevamente Y el resultado que nos está apareciendo aquí Hay que multiplicarlo por su CPM Que como dije hace un momento Podría venir siendo por 1.5 dólares Y ahora sí podemos ver Cuánto ellos pudieron haber estado ganando Desde que comenzaron su canal de YouTube Que vendría sin esta cantidad Que nos está apareciendo por acá Que serían 53.960 dólares Realmente estas dos cantidades Son unos montos muy muy buenos Espero que ellos siempre les siga yendo Muchísimo mejor en todo lo que se propongan hacer Y también espero que ustedes siempre Los sigan apoyando con cada video Que ellos vayan subiendo por acá en YouTube También quería decirles Que no olviden que los que realmente saben Cuál es su CPM y cuánto están ganando Son los dueños del canal Y recuerden que eso que nos está apareciendo Por acá en las calculadoras Es un estimado según lo que la página De Social Play nos va indicando Con todas las estadísticas Que acabamos de ver por acá Hace un momento Antes de despedirme Quería comentarles que este canal Se creó para animarlos A que hagan lo que más les apasione Y si les gustaría crearse un canal de YouTube Espero que lo hagan Y sigan sus sueños Porque si ustedes saben que pueden hacerlo Háganlo, crean en ustedes mismos Sin rendirse Y sobre todo sean transparentes Constantes y trabajadores Esto ha sido todo por hoy Espero que lo hayan disfrutado mucho Tanto como yo disfruté grabarlo No olviden suscribirse a mi canal Darle like Activar la campanita de notificaciones Y lo más importante Déjenme en la caja de comentarios Sobre que otro YouTuber a ustedes les gustaría Que hablemos en nuestro próximo video Nos vemos Hasta la próxima Bye bye